Dices que ya no me quieres Que tienes nuevos amores Cuando te sientas perdida Chiquita nomás no llores Si ya no me quieres ver Para que lo andas contando No te vayas a quedar Como campanas sonando En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentada A ver que carita pones Cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Piquete de hormiga Tendrás que sentir Hay un saludo pa' mis carnales Rubén Quintero No te me aguites carnal Jálale esa nave que se oiga Que desgraciada es mi suerte Y que poca es mi fortuna Cada vez que vengo a verte Hay un pacto en la laguna Debajo de Huitachito Y sos unido un conejo Quisiste jugar conmigo Y te puse la parejo En medio de un hormiguero Te voy a dejar sentada A ver que carita pones Cuando estés bien picoteada Me hiciste llorar Me hiciste sufrir Piquete de hormiga Tendrás que sentir